Gracias al Comité de Damas del Parlamento y a donaciones privadas, centenares de familias de las zonas periféricas de San Juan de Lurigancho se beneficiarán desde hoy con la construcción de barandas de seguridad. Se trata de los pobladores de los asentamientos humanos José Carlos Mariategui, Saúl Cantoral y Estrella de Santa María, hasta donde llegaron las integrantes del Comité de Damas y el presidente del Congreso para la inauguración de las vallas. Ustedes han sido partícipes de esto, han trabajado, las han pintado, las han colocado y eso de una manera hace de que las cuiden más y eso es muy importante. En cada uno de los asentamientos humanos visitados, Jimena Bugataz, Elvin Merino, Margarita de Acuña, Milca Núñez, Fabiola Francesa y Vaneddy Hidalgo fueron recibidas con bandas musicales en señal de agradecimiento. Le pido, señor presidente Daniela Bugataz, señorita Jimena, este noble gesto que prosiga, que continúe y que a usted con el apoyo del pueblo Mariategui dejando ya de día muchas gracias. Pueblos como Mariategui a nivel de San Juan de Lurigancho como parte de inclusión siga trabajando, señor presidente. Por su parte, el presidente del Congreso felicitó la labor activa que realizan las integrantes del Comité de Damas a favor de los sectores más vulnerables del país. También pidió una campaña nacional para la construcción de muros de contención en los asentamientos humanos. Yo hago una invocación a toda la prensa el día de hoy aquí presente que ayude a estos pueblos, que estudien realmente cuáles son las implicancias de no tener los muros de contención. ¿Cuántas vidas humanas están en peligro por no tener los muros de contención? Nosotros por nuestro lado estamos trabajando una norma que estamos tratando de sacar para ver si nos dejan que es justamente dirigida a declarar en estado de emergencia la falta de estos muros de contención y de que se puedan utilizar todos los recursos disponibles para la construcción de los muros de contención, los piquetes, los muros y otras necesidades que tienen los asentamientos.